muy buenos días cómo están espero que estén todos bien bueno vamos a empezar a trabajar el día de hoy con una clase más de inglés médico 1 que es el tema de modal verbs el cual se traduce a verbos modales ya entonces empezamos a trabajar vamos a ver el concepto vamos a ver un poco de algunos verbos modales que vamos a utilizar vamos a ver ejemplos cosas que todos podamos comprender algo que quiero resaltar es que existen gran cantidad de modal verbs son varios son varios sin embargo hoy estamos hablando sobre seis modal verbs y vamos a explicar cada uno de ellos ok bueno empezamos entonces modal verbs qué es un modal ver cómo yo defino un modal ver bueno para empezar un modal ver es un tipo de verbo auxiliar que va acompañado de otro ver es decir este este auxiliar este modal ver sí o sí va a ir a compañía acompañado de un verbo en su forma base cuál es el verbo en la forma base no se olviden que nosotros tenemos una lista de verbos que hemos ido utilizando y conocemos que existen verbos en forma base existen verbos en forma de pasado simple y también verbos modificados no pero en este caso lo único que necesitamos recordar son todos los verbos en forma base para poder trabajar conjunto a un modal ver bueno los los modal verbs directamente se utilizan para hablar sobre habilidades predicciones solicitudes sugerencias consejos prohibiciones estos modales tienen una función específica vamos a ver ya avanzando poco a poco vamos a ver que hay algunos modales o algunos modal verbs por así llamarlos que cuentan con diversas aplicaciones no por ejemplo hay algunos que no que nos sirven para describir una habilidad al mismo tiempo también nos sirve para solicitar o para hacer una solicitud para pedir permiso o también al mismo tiempo nos sirve para hacer una predicción o sea cumple varias funciones ya es necesario que ustedes lo sé este tema es bastante bastante teórico y pues por eso es que necesito de cada uno de ustedes que preste atención para obtener la información ok seguimos entonces cuáles son los modal verbs esto estamos viendo algunos modal verbs en pantalla con los cuales vamos a trabajar vamos a ver el significado su uso y demás y pues nos vamos a explicar también ya los modal verbs con los que vamos a trabajar son can can could may might must should ya can y could van acompañados ya can se lo traduce o significa poder por ejemplo yo puedo cantar yo puedo tocar que son ejemplos básicos no y eso está en tiempo presente no y eso está en tiempo presente si yo digo en este momento por ejemplo no eh yo puedo jugar fútbol significa que estoy hablando en tiempo presente que yo tengo una habilidad que es jugar fútbol y lo puedo realizar ahora no pero en cambio could could significa podía o podría y nos habla en pasado en realidad could es el pasado de can entonces para utilizarlo nosotros tenemos que cambiar lo que es eh nuestra oración no entonces eh nosotros diremos no por ejemplo eh Juan podía jugar fútbol más ahora ya no puede fíjense estoy combinando los dos no estoy combinando lo que es could y también can entonces vemos que could me habla del pasado de algo que yo tenía la habilidad o yo podía realizar algo en el pasado pero ahora en el presente ya no lo puedo hacer entonces tiene una connotación totalmente diferente y eso ustedes lo van a ver ya estamos viendo primero sus significados seguimos con más modal verbs nuestro siguiente modal verb es mei no mei se lo traduce como poder o podría ya entonces vamos a ir viendo eh la traducción a veces la traducción nos confunde no dice pero por qué significa poder si can significa poder no o en el caso de might might significa podría me dirán no pero por qué significa podría si could también no aquí ingresamos a un tema bien especial que es el siguiente nosotros sabemos que para conversar manejamos diferentes tipos de conversación o sea es decir que nosotros hablamos con algunas personas con formalidad y con otras personas pues hablamos de forma informal no ejemplo con con los doctores con un profesional con una autoridad nosotros hablamos de forma formal no valga la redundancia no valga la redundancia hablamos formalmente en cambio cuando hablamos con un amigo un familiar un conocido alguien de confianza hablamos informalmente no es informal entonces aquí es donde ingresa eso can y could son forma perdón son informales es una forma informal que se puede utilizar como les decía con amigos familia o con alguien conocida en cambio en cambio may y might son expresiones totalmente formales expresan formalidad ok estamos viendo un poquito más de cada uno seguimos tenemos más 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 significa deber ya vamos a ver un poco más en un momento y tenemos should también que se traduce como debería 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 bueno vamos desglosando entonces nuestros modal verbs poco a poco ya ya para empezar nosotros necesitamos conocer el grammar structure of modal verbs porque les presento esto al inicio porque no les presento con cada modal verb porque los modal verbs cumplen una sola estructura gramatical es decir lo que está en pantalla lo que están viendo es lo que utilizan los modal verbs ya cualquier modal verb ya sea can, could, may, might, must o should va a seguir esta estructura gramatical ya veamos vamos con la forma afirmativa en la forma afirmativa trabajamos con el subject o subject pronoun no se olviden acompañado del modal verb que es cualquiera de los que vimos acompañado de un verbo en forma base o verbo base form y por último un complemento la forma negativa como muchos ya sabemos conocemos trabajamos con el not entonces tendremos el subject más el modal verb más el negativo not más el verbo en forma base por último el complemento esa es la forma negativa o negative form y la forma interrogativa como será la forma interrogativa comienza con el modal verb seguido del sujeto seguido del verbo en forma base y por último seguido del complemento sin olvidar nuestro signo de interrogación ya entonces recordemos también que la forma interrogativa solamente lleva el signo de interrogación al finalizar no lleva al inicio solo al finalizar por si acaso cuidado con equivocarse en esta situación fíjense la estructura sencilla todas de cada una de las formas cada forma trabaja con el verbo en forma base así que vamos a trabajar ahora empezamos dice modal can y modal could can y could son verbos modales informales es lo que les decía no expresan informalidad entonces tenemos por ejemplo can habla o se utiliza para expresar una habilidad que es ability se utiliza también para solicitar permiso que es permission y también para hablar de probabilidades que es probability por lo tanto can va a trabajar con estas tres características donde hablamos de ability permission and probability ok con esas tres va a trabajar can ahora veamos la diferencia con could como trabaja could could trabaja con trabaja con past ability past permission probability and request que es que son cada una de estas no past ability es una habilidad pasada como en el ejemplo que les di hace un momento verdad que decía que eh could hace referencia a a una actividad que yo podía realizar en el pasado pero ahora en el presente ya no lo puedo realizar no por diversas situaciones por diversos problemas y demás situaciones eh el siguiente es permiso pasado past permission probability que son probabilidades de situaciones que podrían suceder y request que son solicitudes 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 de cualquier tipo como les dije nos vamos a enfocar en lo que son eh tres modales eh perdón en lo que son dos modales no que es el modal can y el modal should en esos dos nos vamos a enfocar sin embargo nos vamos a dejar a los demás de lado y vamos a ir trabajando con ellos también no entonces me dice modal can para la forma negativa nosotros tenemos tres opciones ustedes se acuerdan que nosotros podemos trabajar con contracciones que son contractions podemos utilizar también separado y en este caso el modal can tiene una tercera opción también no los vemos en pantalla nuestra primera opción es can not la segunda opción es can y la última opción es can not entonces estamos trabajando o vamos a trabajar con estas tres formas del negativo ok entonces eso es para aclarar ahora sí nos vamos a los ejemplos examples with can se acuerdan de que hablamos de tres formas de tres aplicaciones que tiene can ¿verdad? ability que es habilidad permission que es permiso probability que es probabilidad vamos con el primer ejemplo me dice ability Carlos can play the guitar dice Carlos puede tocar la guitarra que me está indicando esta oración que Carlos tiene la habilidad de tocar la guitarra ¿no? entonces es una habilidad porque no todos podemos realizarlo está trabajando en este caso can como habilidad tenemos un segundo ejemplo que ahora lo vamos a trabajar con permission ¿no? que es permiso fíjense dice can I go to the bathroom dice puedo ir al baño que está solicitando permiso ¿no? eso es muy común por ejemplo cuando cuando teníamos clases presenciales era una suele pasar a veces alguna emergencia ¿no? decía puedo ir al baño ¿no? entonces en este caso decimos can I go to the bathroom en el tema de la probabilidad o probability tenemos nuestro tercer ejemplo que dice he can't be Mark he is in London dice él no puede ser Mark él está en Londres ¿no? esta expresión está encablando una probabilidad de que esa persona que han visto sea Mark ¿no? hay una probabilidad es por eso que se usa en este caso a ver si alguno de ustedes ha notado pues vamos a reflejar que en este en estos ejemplos hemos visto las tres formas de de can ¿no? que es la forma afirmativa la forma negativa y la forma interrogativa para la habilidad hemos utilizado la forma afirmativa para permission hemos utilizado la forma interrogativa y para probability hemos utilizado la forma negativa entonces estamos aplicando estamos aplicando lo que son las reglas gramaticales ¿no? acuérdense que siempre vamos a utilizar un verbo en forma base miren dice can play nada más no estoy modificando mi verbo cuidado con modificar no se confundan no se necesita modificar el verbo cuando hablamos de los modales ¿no? lo mismo en la forma negativa ¿no? tenemos el verbo el verbo modal seguido del verbo ¿no? que dice can't be directamente entonces estamos siendo bien específicos cosa de que no se equivoquen de que no se olviden que puedan elaborar ustedes también sus oraciones y también completar nuestra práctica que la tenemos en la plataforma ok entonces vamos a empezar a trabajar como como vimos hace un momento la forma interrogativa de lo que es el modal verb can't nosotros sabemos que la pregunta que hemos realizado es un yes no question ¿verdad? no se olviden ¿por qué se llama yes no question? porque es una pregunta de sí o no 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 tiene otra función esa pregunta o sea no hay más respuesta que yo pueda dar ¿no? si me pregunta alguno de ustedes can I go to the bathroom yo le voy a responder yes you can o no you can't no simple no puedo no voy a agarrar y voy a explicar no nada directamente le voy a decir sí o no entonces estamos viendo los short answers recuerden que un yes no question necesita de un short answer para su respuesta entonces tenemos short answers afirmativas y short answers negativas ¿no? vamos con afirmative answers tenemos yes I can yes you can yes we can yes they can yes he can yes she can yes it can todos ellos son en la forma afirmativa y como siempre se los repito se escribe palabra por palabra no 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 vamos a utilizar ningún tipo de contracción además que no se puede en este caso y pues vamos a respetar cada palabra en su lugar forma negativa forma negativa nos vamos a la forma negativa en la forma negativa sabemos recordamos que siempre voy a usar mi contracción siempre voy a usar mi contracción que cuenta con la apóstrofe ¿no? ¿qué es la apóstrofe? pues es esa comita que están viendo al lado de can't ¿no? ahí que está dentro de la palabra entonces dice negative 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 answers no I can't no you can't no we can't oh no they can't no he can't no she can't no it can't entonces vemos que estas short answers van conforme a lo que son las preguntas que les hagan o que realicen para poder responder de esta manera ¿ok? entonces continuamos una vez ya explicado el can ahora estamos viendo may y might vamos a ver los modal verbs may y might may y might son modal verbs como dijimos al inicio formales no son más formales para las expresiones entonces me dice que may tiene dos aplicaciones una que es para hablar de probabilidades y la otra que es para hablar de permisos ¿no? entonces dice probability and permission esa es la función de may sabemos que may se traduce como poder o podría en algunos otros contextos también tenemos might might solamente tiene una función que es probability que son probabilidades ¿no? sucesos que pueden podrían suceder ahora estamos viendo algunos ejemplos para may y might ¿no? me dice examples for may and might probability 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 en su significado. Cuando usamos may, que es la primera opción, si yo digo it may rain, yo estoy diciendo o estoy expresando mi opinión de que podría llover basado en alguna situación. Por ejemplo, que el cielo esté nublado, que esté lleno de nubes, que no haya sol. Entonces, por eso estoy diciendo it may rain. Para que me entiendan, estoy dando una probabilidad basada en algo. En cambio, cuando utilizo might, si yo digo it might rain, es como decir podría llover, pero no tengo ningún argumento. Puede que haya sol o puede que esté todo normal, no haya ninguna nube ni en el pronóstico del tiempo, no hay ningún dato, pero yo digo no, it might rain, porque no sé, es una corazonada. Entonces, no tengo ningún argumento para hablar. En este caso, como pueden ver, si yo utilizo ese término, pues mi probabilidad reduce. Quiero que se den cuenta en esto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de probabilidades, siempre se maneja, por así decirlo, números, ¿no? Hay probabilidades que tienen un 100% de certeza o hay probabilidades que un 90, 80, 60, 40, ¿ya? Pero no nos vamos a poner con números, sino que nos vamos a basar, como les había explicado, en que uno lo utilizamos cuando tenemos algún argumento y el otro lo utilizamos simplemente que puede ser una corazonada, ¿no? Que no, no tenemos ningún otro dato sobre ello. Bueno, seguimos con el siguiente ejemplo que es permission. Como vimos, permission solamente lo tiene may, might no tiene, ¿no? Entonces, en permission me dice, may I open the door, puedo abrir la puerta, no, ese es nuestro permission en este caso, ¿ok? Bueno, estamos solicitando permiso, por así decirlo. Aquí hemos visto nuestros ejemplos de may and might. Continuamos con el modal verb, que es el modal verb must. Must tiene dos usos, uno que es prohibition y el otro que es deduction o probability. ¿Qué es prohibition? Que es una prohibición, está prohibición, está prohibido realizar algo, ¿no? Y deduction o probability es cuando nosotros sacamos una conclusión de algún evento en específico, ¿ok? O sea, para que me entiendan mejor, ¿no? Yo les digo, imagínense que hoy les digo que me siento mal, ayer les he dicho que tengo mucho dolor, antes de ayer les he dicho no, me he quejado todos estos días por algún dolor, ¿no? Es un ejemplo. Y el día de mañana a ustedes les dicen, ¿no? Es un ejemplo, es un ejemplo, les dicen o directamente yo no me presento en aula. Es un ejemplo, ¿no? Estamos hablando de un ejemplo. Si esto sucediera, ¿ustedes qué dirían de acuerdo a los antecedentes? O sea, ¿qué dirían de acuerdo a lo que les he ido diciendo cada día, no? Ustedes dirían, ah, la doctora debe estar en el hospital o, ah, la doctora debe estar enferma, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos sacando una conclusión, que a eso le llamamos deducción también, ¿no? De acuerdo a los hechos que van suscitando. Entonces, para eso vamos a usar must, ¿ok? Seguimos. Vamos con los ejemplos de must. Primero tenemos prohibición, es decir, está prohibido, ¿ya? Dice, you must not travel to China. Dice, tú no debes viajar a China. ¿Ya? El hecho que me diga que esté utilizando el término must significa que yo debo obedecer esa expresión. O sea, yo no debo, no puedo hacer lo contrario de lo que me están diciendo. Normalmente, must se utiliza, por ejemplo, ¿no? Con las leyes. ¿Por qué? Porque una ley te puede decir qué no debes hacer, ¿no? Y si lo haces, obviamente va a tener consecuencias, porque te está diciendo no debes, no debes. No te está diciendo si quieres lo haces o si puedes lo haces. No, te está diciendo que no debes hacer eso. A ver, un ejemplo. Si ustedes están manejando la moto y no llevan casco. ¿Qué les dice, qué les dice la ley? Les dice que todos los que estén manejando su moto deben tener el casco en la cabeza. ¿No es cierto? Y si no tienen el casco en la cabeza, ¿qué pasa? los detiene un policía, que esa es la consecuencia de no haber obedecido una prohibición. Eso les estoy explicando bien detallado, cosa que entiendan el uso, el funcionamiento de lo que es must. Ahora me voy al otro ejemplo, lo que es deduction o las deducciones, lo que habíamos explicado hace un momento. Me dice, Carlos se sentía enfermo. Él debe estar en el hospital. Estoy sacando una deducción. Imagínense que Carlos es mi compañero de trabajo. Él ha estado enfermo todos estos días, pero ha seguido trabajando y pues yo llego a la deducción o a la conclusión de que el día, ejemplo, hoy no vino a trabajar Carlos, entonces yo estoy deduciendo que él está en el hospital. Ya estoy sacando una conclusión. ¿No es cierto? Entonces para eso trabajamos con más también. Ahora nos vamos a ver lo que es should. Should and advices. ¿Qué es un advise? ¿Cómo se traduce la palabra advise? Advice. Advice significa consejo o sugerencia. Should dijimos que se traduce como debería. Entonces should es un término, un modo al ver que vamos a utilizar para dar consejos o para sugerir algo a una persona. Un término bien conocido acá es, y van a escucharlo también alguna vez, que es the doctor's advice, que se traduce a el consejo del doctor. Por ejemplo, si les dice the doctor's advice is to rest at home. No, ya que estoy traduciéndolo, dicen. El consejo del doctor es descansar en casa. Es un consejo, ¿no? Entonces estamos utilizando para el, estamos utilizando para dar un consejo, ¿no? Si yo les digo you should rest, le estoy diciendo tú deberías descansar. Ahora también, ¿cómo vamos a trabajar con should and advices? Pues vamos a trabajar de la siguiente manera. Están viendo en pantalla un pequeño cuadro blanco que tiene dos columnas. La primera columna, ¿qué me dice? Me dice symptom y la segunda columna me dice advice. Ustedes deben conocer estos términos, deben conocer estas palabras y también el advice. ¿Para qué? Para poder aplicarlo en la práctica. ¿Por qué les digo esto? Porque yo le, cuando trabajamos con should, necesitamos sí o sí de dos personas. Para nuestros ejemplos estoy hablando, ¿no? Entonces estamos hablando de pequeñas conversaciones. Tenemos una persona A y tenemos una persona B en la conversación, ¿no? Aquí se utiliza bastante en los should. Con should se utiliza primero la persona A nos va a utilizar el verbo have para describir el síntoma, el problema que tiene. Y la persona B le va a dar el advice. Va a usar should para responder. Recuerdan que vimos bastante vocabulario en uno de los primeros temas que era el uso del verbo have. ¿Recuerdan? Que se llamaba health problems, ¿no? O problemas de salud. Ustedes incluso hicieron todo un vocabulario que lo traducieron y mandaron fotos y demás, ¿no es cierto? Entonces, todos esos síntomas que tenían ahí podrían ingresar en nuestra lista. Y nosotros deberíamos tener un consejo para dar y utilizar should. Es por eso que yo estoy aquí, como ven en pantalla, me he enfocado en unos cuantos o en unas cuantas expresiones para que vayan practicando. ¿Ya? Ahora también existen casos donde simplemente juega una función muy importante lo que es la lectura de comprensión. O sea, no es necesario que yo les diga esto va con esto. O sea, por ejemplo, no es necesario que yo les dé una tabla así como la que está en pantalla. Sino que nosotros tenemos que lograr comprender y ver que es correcto, ¿no? Si una persona les dice, yo tengo dolor de espalda, y la otra persona le debería, lo que le va a responder es, tú deberías descansar. O le dirá, tú no deberías ir al trabajo, ¿no? Es una respuesta utilizando should. Pero si le dice a la persona, tú deberías tomar café, ¿tendrá sentido mi oración? ¿Tendrá sentido mi respuesta? No, ¿verdad? O sea, es lógico. Es lógico. Entonces, tenemos que interpretar esto también. Yo estoy usando términos que ya conocen, términos que los hemos avanzado, que ya tienen esa terminología y ya la deberían dominar y supongo que la fueron practicando también, ¿ok? Entonces, bueno, ya no me salgo más del tema y continúo. Me dice, symptom and advice, ¿no? Tengo fever. ¿Cuál es mi advice o cuál es mi consejo? Me dice, take aspirin. Tengo staphinaus. ¿Cuál es el consejo? Es take a discontinue stand. Tengo, lo voy a agrandar un poquito. Tengo runny nose, que es take anti-estumines. Tengo co. Mi advice es use expectorant. Tengo co. Que es use expectorant. Disculpen. Tengo cold. Que es chicken soup and lots of liquids. Harseness. Que cuyo advice es rest your voice, drink water. Tengo sore throat. Que su advice es gargle with salt, water, sack and throat lozenges. Tengo también symptom, ¿no? Que es no split. ¿Cuál es mi advice? Squeeze the brush of the nose with your thumb and finger for about five minutes. Tenemos otro advice. También que es sit with your head back. Y tenemos un tercer advice que es no lie down. Tenemos nausea, que es sip clear liquids. Tenemos heartburn, cuyo advice es no drink caffeine, tea or alcohol. Y otro advice es take an anti-acid. Y por último tenemos headache, algo común, ¿no? Dolor de cabeza, ¿ok? Dice take aspirin. Entonces, estamos viendo términos que ya los conocen y que les está dando en realidad. El consejo les está complementando para poder realizar pequeñas conversaciones y que ustedes puedan comunicarse con la otra persona. Le den una sugerencia, le den un consejo a alguna persona que les diga, ¿no? Qué sintomatología tiene o qué olor tiene o qué problema tiene, ¿no? Recordemos que si nosotros, si bien lo estamos enfocando en el campo de enfermedades, medicinas y demás cosas, en el ámbito médico, recuerden que también se puede usar en la vida cotidiana, ¿no? Porque puede ser que algún amigo o algo les diga, me siento mal, tengo un problema en casa, ¿no? Entonces, uno le dirá, deberías contármelo, ¿no? O tengo un problema en el trabajo y demás y le dirá, deberías hablar con alguien o quieres contármelo. Entonces, estamos hablando no simplemente del ámbito médico. También lo podemos aplicar en situaciones diarias que vivimos fuera de la universidad, que vivimos en casa, en el trabajo y demás. Vámonos a nuestros ejemplos, nuestros ejemplos con SHUT. Estos ejemplos con SHUT, estamos viendo dos ejemplos, tenemos example number one, que me dice, tengo la persona A, fíjense, dice, persona A, dice, I have fever, que se traduce a, yo tengo fiebre. Y la persona B, le responde, utilizando nuestro modal B, que dice, you should take aspirin. Tú deberías tomar aspirinas. Estamos dando un advice. Example two, ejemplo dos, tenemos, I have a stuffy nose. Dice, dice, yo tengo una congestión nasal. ¿Cuál es el advice? La persona B nos responde, you should take a descongestant. Dice, tú deberías tomar un descongestionante. Entonces, me está dando, fíjense lo que les decía hace un momento, ¿no? Una persona, A, me describe un problema, una sintomatología, y yo le doy un advice utilizando el modal B, SHUT. Ahora, quiero añadir algo más, que, para que no se olviden, es que el negativo de SHUT es SHUT NOT, separado. Y también pueden utilizar lo que es SHUT, ya, que es, tiene la misma escritura como nosotros solemos utilizar en otras contracciones, ya, y que es la N, tenemos SHUT, sigue la N, el apóstrofe y la T. Se los voy a agregar dentro de lo que es nuestros comentarios, para que no lo pierdan, no me digan, no le entendí cómo es el negativo en contracción. Entonces, yo se los voy a mandar, no se preocupen, se los voy a mandar para que tengan el negativo también, y puedan trabajar, porque bastante vamos a trabajar con SHUT y CAN, como habíamos hablado, ¿ok? Entonces, esa es nuestra situación, esto es todo nuestro tema sobre los modal BERS, creo que ha sido un poco extenso, este tema es bastante amplio, como han podido ver, hay bastante teoría, hay bastante terminología, y hay, como decimos acá, no hay mucha tela que cortar, o sea, tenemos que estudiar bastante, ¿ok? Y vamos a irnos preparando también, ya estamos en gran parte del semestre, entonces nos toca prepararnos y continuar, ¿ok? Bueno, thank you to everybody, muchas gracias a cada uno de ustedes por escuchar, y pues ahora, bueno, en este momento lo que vamos a hacer es iniciar con las preguntas, dudas, aclaraciones, sugerencias, si no comprendimos algo, es el momento para hablar, para que yo les pueda explicar nuevamente, y si tenemos alguna pregunta, duda, díganmela ahora, ¿listo? Bueno, entonces, estoy a la espera de sus comentarios, o pueden encender su micrófono también, eso sería perfecto, ¿listo? Escucho.